Hola, buenas amigos, te voy a explicar cómo es limitar una bicicleta eléctrica en tres o cuatro pasos, mira te voy a enseñar, de aquí se enciende, si o no, del botón de la mitad, ahí tienes el display vamos a ver que no se vea ese, que está reflejando la ventana ahí entonces le vas a hundir estos dos, el de arriba y el de abajo, a la vez vale y ahí te va a aparecer titilando qué llanta es, mira ahí está, qué llanta es, veintiocho, entonces le damos al de la mitad, ok, veintiocho le damos al de la mitad, y luego ahí te aparecen los kilómetros, mirad joder, es que me está reflejando, ves ahí que pone KM kilómetros, cuarenta kilómetros, en eso la tengo, ese es el máximo que me da el motor, si yo hundo el de abajo, voy a empezar a bajar treinta y siete kilómetros, treinta y seis, treinta y cinco, ahí la estoy limitando yo la, normalmente vienen en veinticinco, treinta, pero para deslimitarla, que yo la voy a deslimitar ahora mismo, le voy a poner los cuarenta, para que me llegue la bicicleta a los cuarenta kilómetros por hora, sin tener que cambiar batería, sin tener que cuarenta es el máximo que tiene este display, o este sistema ahí ya está, mira, cuarenta kilómetros y ahí le voy a dar al botón central a este botón otra vez, al de aquí, el del centro para darle el ok y ahí te voy a poner que nivel de velocidad, el uno, el dos, el tres el tres es el máximo, ahí lo dejo en el tres te van a empezar según el display cantidad de porque este es el menú interno del display, del sistema mira, ahí volve a veintiocho pero yo lo dejo un momento en la mitad y ahí ya vuelve a la pantalla original porque hundiendo los dos, estos dos, los dos extremos se va al menú de esa reparación al menú interno, de configuración interna entonces hay unos que te aparecen muchos parámetros que llanta, por ejemplo, como te acabo de preguntar que kilómetro máximo, que nivel máximo o si tiene un nivel espor, un nivel simple o si va a entregar más la energía o menos más agresivo ¿no entiendes? hay display que trae cantidades, pero no mováis ninguna opción, sino solamente el de la llanta, porque yo tengo llanta veintiocho o veintinueve, si tienes llanta veintinueve es igual que la veintiocho o la velocidad los kilómetros le pones al máximo cuarenta era el máximo que tenía este, pues ahí la deje en cuarenta entonces así se deslimita el sistema de esa manera la bicicleta va a subir hasta los cuarenta así se ha ayudado con los pedales o como sea pero ya no se va a limitar a los treinta porque si la dejas en treinta ya se va a frenar así por mucho pedal que des no va a pasar de treinta porque el motor te va a frenar el sistema está hecho para que te frene hasta los treinta pero ya deslimitando tú con el pedal vas a ayudar y vas a subir unos treinta treinta y dos treinta y cinco treinta y seis depende la capacidad de tu pie y vas a poder llegar hasta los cuarenta si es que dar mucho pedal esa es la forma de deslimitar una bicicleta eléctrica el sistema todos los sistemas lo tienen te vas aquí a configuración y te vas al menú interior del sistema ahí te va a mostrar todo lo que le puedes hacer quitar la luz esto hay cantidad de parámetros este es muy simple este solamente trae tres bueno un abrazo espero te haya gustado esto se me está haciendo muy largo así se deslimita una bicicleta eléctrica venga chao un abrazo